¿Te lo creo? Me viene esto a decir que nunca ha bailado cumbia ¿Te lo creo? Ay si la cumbia es buena caramba para gozar Y el ritmo más hermoso caramba para enamorar ¿Te lo creo? Miren aquellos parejos como se miran de frente Pues al sol de esta cumbia es la cumbia que nos hace enamorar Pues al sol de esta cumbia es la cumbia que nos hace enamorar ¡Te lo creo cariño! ¡Oyela! Me viene esto a decir que nunca ha bailado cumbia ¡Te lo creo! Ay si la cumbia es buena caramba para gozar Y el ritmo más hermoso caramba para enamorar ¡Te lo creo! Miren aquellos parejos como se miran de frente Pues al sol de esta cumbia es la cumbia que nos hace enamorar Pues al sol de esta cumbia es la cumbia que nos hace enamorar ¡Te lo creo que sí niña cumbia! ¡Cumbia colombianita! ¡Cumbia colombianita! ¡Vaya murmano con Perú! ¡Vaya murmano con Perú! ¡Vaya murmano con Perú! Gracias.